Déjame echarle el brandy porque tuvieron que hacer un catálogo de todos, de ritmos, todo para tenerlo perfectamente sincronizado y después poder jugar un poco con él. Todo respondiendo a la pregunta del licenciado, que se escucha que son de las citas originales de los libros, con excepción de cuatro cosas. No me lo voy a quitar. A ver quién se algana primero. Si ustedes o yo. La sirena que se escucha, que pensaba en tierra de barrio en el distrito, pero no, 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 no. ¿Qué minor? ¿Qué minor? ¿Qué minor? ¿Pum, pump the jam, pump it up?